¿Cuántas veces vine a verte? ¿Cuántas cosas hice por tu amor? En cambio tú me traicionabas, con tu hipocresía me engañabas Tus labios rojos me daban besos, tu corazón solo despreció Que hombre malo y traicionero, engañador como tú solo Esta canción con todo amor, para Taucur, Huancahuasi, Laxanga y Santa Cruz Mis cuatro pueblos, vamos a pensar ¿De qué me va de ver tu hermosura? Si yo no tengo correspondencia, por eso canto mi triste engaño Para olvidarme de aquel ingrato Flores en el parque, mujer en su casa Es una belleza, hermosa en la vida Flores en el parque, mujer en su casa Es una belleza, hermosa en la vida Flores en el parque, mujer en su casa Flores en el parque, mujer en su casa